Vamos a ver ahora una opción que se llama Static Blocks, que es una forma, esta opción, es una forma de agregar contenido, como su nombre lo dice, estático, o sea la idea de estos bloques estáticos es que es información que no va a cambiar, que se va a mantener fija, y aquí tenemos mucha información, aquí tenemos muchos ejemplos, esta información tú la creas y una vez que la crees para colocarla donde tú quieras, nada más tienes que copiar este shortcut y listo, vamos a ver dos ejemplos, el primero es el footer, si vemos nuestra web, veremos que aquí tenemos el footer, este footer de aquí, esta parte de aquí arriba, la que está arriba de todo este contenido de abajo, esta sección de aquí arriba, si yo me vengo para acá, este footer, voy a dar aquí donde dice editar, en una pestaña nueva, vamos a ver su contenido, y veamos que tenemos aquí, miren, regístrate a el Newsletter, que es esto que tenemos aquí, luego tenemos esto de nosotros, ¿verdad?, esto de nuestros servicios, aquí puedes cambiar los enlaces, aquí podría ser, no sé, esto de etiquetas, métodos de pago, aquí están las imágenes de lo que son las tarjetas de crédito, entonces, bueno, todo esto de aquí es lo que tiene que ver, bueno, esto de aquí lo vamos a dar aquí en actualizar, toda esta información que tienes aquí, es la que se encuentra acá, y listo, ok, de esta forma, pues ya, al actualizar ya debería cambiar allá, ten en cuenta, como les digo, en estos, cuando son muchos, cuando son cambios de este tipo, a veces tarda un poquito en actualizar el sitio, pero los debe de cambiar sin ningún problema, ahora, si yo le doy aquí en cerrar, vamos a ver otro ejemplo, que es el Mega Menú, no sé si se acuerden ustedes, que arriba nosotros tenemos este Mega Menú, ¿verdad?, este Mega Menú, vean como aquí aparece, diferentes bloques, diferentes columnas, bueno, lo que yo puedo hacer es, acá, yo voy a tener un, uno de estos bloques, que se llaman, static bloques, que se llama Shop Menú Item, vamos a darle aquí en editar, y aquí vas a ver todo el contenido, vean, todo el contenido que está aquí, vean, Shop Layout, Product Features, todo este contenido lo tienen aquí, vean, Shop Layout, luego viene aquí este menú, luego este otro menú, y así, entonces, todo este texto de aquí, aquí es donde está el contenido realmente del Mega Menú, ok, entonces, todo el contenido del Mega Menú, vean, aquí están las imágenes, toda esta información es la que está aquí, así que si ustedes quieren modificar el Mega Menú, lo que tendrían que hacer sería venirse aquí y modificar toda esta información, o aquí ir diseñando el contenido de su Mega Menú, ok, entonces, son dos ejemplos sencillos, pero creo que señalan bastante bien a qué se refiere esto de los static bloques, ok, hay muchos, como pueden ver, hay muchos, pero creo que con esos dos es más que suficiente para entender cómo funciona, recuerden que si tú quieres utilizar esta información del static bloques, tienes que copiar este shortcode donde lo quieras mostrar. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress, todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales. Este es tu panel de administración para cuando entres, puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo, te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.